Para conmemorar el Día del Bombero, hoy 22 de agosto, el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande ofreció un desayuno a los elementos que integran la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. En la convivencia se reconoció su noble labor de rescate que arriesga la vida por salvarla de otros. Día a día salen a arriesgar la vida, salen a comprometer el futuro a la mejor de su familia con tal de que en Zapotlán nos sintamos seguros en materia de prevención, en materia de combate de incendios y en todas las actividades que ustedes hacen. No hay premio que valga lo que arriesgan ellos para nosotros, yo creo que cualquier detalle, cualquier desayuno, cualquier comida es muy poco, pero la cosa es dar la intención de agradecimiento y darles el respaldo que ellos se merecen por parte del Gobierno. Hoy les agradecemos su valentía, compromiso y responsabilidad con la que se desempeñan en el día a día. Me siento contento, orgulloso de hacer algo por mi gente, en este caso aquí en el municipio donde pertenezco. Pues estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución y cada día a día pues que hago mi trabajo y todo lo hago con mucho orgullo y pasión y pues más que nada uno se siente bien cuando las personas te agradecen pues a la hora que tú ayudas en algún incidente. Tendría que arriesgar casi en todos los servicios de mi vida por salvarla de otras personas que en la vida ni conocemos, pero en ese momento me siento y si lo logro y lo hago y si sale el servicio como yo realmente quiero, me siento satisfecho con eso y estamos convencidos de que la gran mayoría lo hacemos con todo el corazón. Muchas gracias por su humanitaria labor. Zapotlán es grande.